... Fuimos caminando y aprendiendo juntos que el amor del hombre y de la mujer es un don inmenso inesperado, no buscado y encontrado con alegría como cuando el novio le propone casamiento a la novia y la novia no responde y lo único que hace es decir estás loco, estás loco hay un video filmado de ese momento no, no está loco hace locuras, pero no es tal te sorprende porque así es el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!